A sus 58 años de vida, Caritina Hernández Ramírez cumplió el sueño de su vida, conocer la Capilla Sixtina del Vaticano y recorrerla prácticamente en exclusiva, apenas acompañada por su madre, su hija y un puñado de personas, gracias a un premio que ganó por sorpresa. Antes de la apertura de los museos vaticanos, Caritina atravesó la puerta del histórico Complejo Cultural. Con ella estaba su mamá, Eugenia Ramírez Hernández, y su hija, Nelly Loyola Hernández. Este viaje de ensueño incluyó el saludo del Papa Francisco durante su audiencia pública semanal en la Plaza de San Pedro. Somos una familia humilde, pues queremos en Dios, pero hemos vivido su pasaje, pero pues nada más, pero verlo aquí en la realidad, es maravilloso. Hace pocas semanas, Nelly acompañó a Eugenia a visitar la Sixtina Mexicana, que fue montada en la ciudad de Querétaro. Cuando estaban ingresando, se les acercaron los organizadores de la muestra para informarles que la señora era la visitante dos millones y que por eso se hacía acreedor a un viaje a Roma para conocer la original. Pues es maravilloso, de veras. Uno no puede creer todo esto, porque está en vivo, está viendo aquí que todo esto es impresionante. Sobre su saludo al Papa revelaron que Francisco les dijo que son muy aventadas, como todos los mexicanos. Justo a ellas, que jamás salieron de su país, y lo más lejos que viajaron fue a La Paz, en Baja California Sur. Es una emoción muy grande porque estar enfrente de una persona que representa a Cristo, representa a Cristo y pues es maravilloso. Se siente una emoción porque cómo es posible que uno esté enfrente de esas personas tan grandes. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.